Hola, soy Benito Sánchez Lara, doctor en Ingeniería, profesor por casi 25 años en la Facultad de Ingeniería y tutor de posgrado en Ingeniería. El tema sobre el cual platicaremos es, o son más bien, las cadenas de suministro. Las cadenas de suministro llamadas inversas, por las cuales fluyen los residuos sólidos que se valorizan. Las cadenas de suministro están compuestas por agentes económicos, es decir, empresas. Estas empresas realizan actividades a las que se les llama operaciones logísticas. Estas operaciones logísticas son las que permiten la valorización de los residuos sólidos. Mi trabajo durante algunos años ha sido relacionado con saber, entender y conocer cómo funcionan y qué hacen estas cadenas de suministro. En el marco de los 230 aniversarios de la Facultad de Ingeniería y para difundir las contribuciones del posgrado me honra en hacerles la invitación a una plática que tendremos el próximo martes 29 de noviembre a las 5 de la tarde en el Auditorio Sotero Prieto. Los espero. Será un honor estar con ustedes. Muchas gracias. Gracias.